Dios te bendiga, dice la palabra de Dios que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene. Sí, déjame decirte que la matemática de Dios no tiene nada que ver con la matemática del humano. Si tú no tienes nada de fuerza, hoy es el día que Dios te dice, aun cuando no tienes, multiplico lo que no tienes en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, resplandece que este es tu momento, que este es tu tiempo. Vamos, 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 que tú y Cristo pueden en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.